... ...que queremos que se quite la torreta del Balate... ...que lleva ya, ya la pusieron pa' cuatro al tenis... ...y ya tiene 26... ...y ahí no hay forma de que la quite... ...yo me he puesto en contacto ya con los políticos... ...antes de ayer se la entregué ahí a un político... ...a Antonio Lobato. Yo quiero reclamar más zonas verdes y parques infantiles... ...cuando vamos a la Junta de Distrito... ...y al comentarle la situación... ...nos dicen que tenemos el parque más grande de todo Málaga... ...cosa que es mentira, porque el parque de los Verdiales... ...como ellos lo llaman, es un cagadero de perros... ...y no está adecuado ni para ir niños... ...ni para andar personas, ni nada. Necesitamos más empleo para los jóvenes... ...que hay mucha demanda y no encontramos... ...yo llevo ya cinco años sin trabajar... ...y me gustaría ya que por lo menos el ayuntamiento... ...nos diera más facilidades... ...para todos nosotros. Nos interesaría que vieran ya el gimnasio Torresport... ...que tenemos muchas ganas, ya llevan mucho tiempo... ...que está cerrado... ...y la verdad no hace mucha falta. Luego aparte también, tenemos un barrio en el puerto incomunicado... ...como es el barrio de Lagarillo... ...junto a de los caminos... ...porque no adecuan una vía... ...para que los peatones puedan andar. La obra que han hecho ahí a la entrada del manantial... ...en el cruce ese... ...esa acera, cabía una persona de lado... ...y ahora la han dejado que no cabe ni un pie. Pues iba yo caminando... ...y al llegar a este bordillo pues me lo pasé... ...y la caída que he tenido... ...he tenido conducciones por todo el cuerpo... ...maratones... ...y al plazo tengo también el brazo con los tendones... ...un poquito tocados... ...que tengo que llevar el cabrecillo... ...que por favor arreglen las calles... ...que estamos aquí abandonados. ¡Gracias por ver el video!